Hola, mi nombre es Luis Alfonso. Bienvenidos al canal Edtrainer, donde hacemos fácil el uso de la tecnología Google para el entorno educativo. En este vídeo descubrirás cómo compartir directamente en Google Classroom todos los recursos que hayas creado en Google Site con sólo insertar un botón, el botón de compartir en Google Classroom. En primer lugar te voy a mostrar el site que he creado para este tutorial. Tienes el enlace en la descripción del vídeo. Este site contiene una interpretación personal del diálogo platónico Lysis sobre la amistad, el amor y el deseo. Si te gusta la filosofía griega tanto como a mí, te gustará leerlo. He optado por un look and feel sencillo para poner de relieve lo esencial. Como puedes ver, dos imágenes significativas ilustran el site. Aparecen al pasar el ratón sobre ellos. Este truco te lo enseñaré en otro vídeo. Este site contiene un índice. Cada uno de los cuatro contenidos es un enlace a una página. Como novedad, se ha incluido el botón de compartir en Classroom. Pulsamos sobre el icono y se abre el menú en un lateral. Voy a centrarlo para que se vea mejor. Podría elegir la clase con la que quiero compartir el contenido o cambiar de cuenta, si las clases las tengo en otro dominio. Elijo esta cuenta y aparecen las clases previamente creadas. Selecciono la clase y aparece un menú de acciones. Crear tarea. Pulsamos en ir. He elegido crear tarea. Por tanto, configuro la tarea y le pongo un título. Añado las instrucciones y los demás elementos. Puntuación, fechas de entregas y asignación a un tema. Comprobamos el contenido de la tarea. Ya lo tenemos. El botón para compartir en Google Classroom te permite a ti, como propietario de contenido, compartir tus recursos en Classroom. ¿Quieres aprender a incluir el botón de compartir en Classroom dentro de un site? Sigamos. Dirígete a la dirección de la API de Classroom. En la descripción del vídeo te dejo el enlace para que lo tengas a mano. Una vez que abres la página para desarrolladores de Classroom, accede al menú de agregar un botón para compartir Classroom. Haz como se indica, copiando el recurso de Javascript. Solo tendrás que copiar la muestra de código. Hay muchos más parámetros y atributos de la etiqueta que podrás descubrir, así como los formatos del botón que aconsejan no modificar. Consulta las pautas de la marca Classroom. Como ves, dispones de mucho contenido si es de tu interés o tienes curiosidad. Volvemos al código sencillo y lo copiamos para insertarlo en nuestro site. Al principio de nuestra página, en lugar visible, haciendo doble clic abrimos el menú de insertar. Seleccionamos la opción de insertar. Elige insertar código para poder pegar el código que has copiado de la API de Classroom. Pégalo. Observa el contenido. Esta URL es la dirección del site que quieres compartir. Puedes modificar el tamaño del icono. Ahora es de 32 píxeles. Para cambiarlo, modifícalo. En este código que hemos insertado debemos indicar la URL de nuestro site para que nos lo comparta en Classroom. Mira cómo lo hacemos. Copiamos el enlace. Toda esta parte entre comillas del código a partir de la URL la marcamos y la sustituimos por el enlace que hemos copiado de nuestro site. Es tan fácil como copiar y pegar. Le damos a siguiente. Vemos lo que se va a insertar. Verificamos y pulsamos en insertar. Ajustamos el tamaño y los demás elementos. Veamos cómo se verá publicado. Probemos que el botón funcione. Es el mismo proceso que hemos realizado al comienzo. Elegimos clase, opciones. En este caso, el botón ha compartido en Classroom la página específica de la que hemos obtenido el enlace. Ten en cuenta que si quieres compartir el site completo has de obtener el enlace de la página de inicio de tu site. Si estás interesado en saber cómo se resuelve la aporía planteada en LISIS, te dejo el enlace en la descripción del vídeo. En adelante podrás crear tus propias unidades didácticas y compartirlas directamente en Google Classroom tan fácil como pulsando el botón de compartir. Espero que este vídeo haya sido de gran utilidad para ti. Suscríbete al canal y compártelo con aquellas personas a las que creas que les puede ser de utilidad. Si te ha gustado el vídeo, danos un like. Gracias por tu tiempo y tu atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Chau. Chau.